Música Aprender a emprender es una conferencia vivencial a través de la cual nuestros graduados descubrieron como aprovechar su potencial. En ese programa trabajamos el paradigma del fracaso, cuáles son todas aquellas cosas que pueden estar siendo un obstáculo en nuestra vida para que no nos lancemos de todo corazón a ser aquellas cosas que soñamos. El coach ontológico argentino Agustín Torres estuvo a cargo del evento y nos brindó los secretos para ser buenos emprendedores. Tenemos que aprender a usar mucho más nuestra imaginación, ser creativos, innovar. ¿Qué más necesitamos? Ser arriesgados, tomar riesgo, no tener miedo a fallar. Y yo agregaría de mi parte que te guste la gente, creer que viniste a este mundo por un propósito. Según Torres, conocerse a sí mismo es uno de los secretos para ser los mejores a nivel personal y profesional. Espero que podamos compartir en el futuro muchas cosas juntos. Muchas gracias.